Madre suplica por medicamentos al IPS, se quedó sin insumos en su lucha contra el cáncer. Está incluso pidiendo la solidaridad de la gente. Graviel Benítez, buenas tardes. Buenas tardes María Teresa. Ella se llama Sandra Torres, tiene 50 años de edad, es una maestra jubilada de San Ignacio Misiones y desde hace poco más de tres años viene luchando contra un cáncer a quien la misma venía ganando la batalla gracias al estricto tratamiento que estaba siguiendo. Sin embargo, ahora la misma corre riesgo en perder la guerra contra esta enfermedad debido a la falta de un costoso medicamento oncológico. Esto es imprescindible para que la misma pueda ser sometida nuevamente a quimioterapia. Según nos dijo en el IPS central, le manifestaron de que no cuentan en stop con este medicamento y le pidieron esperar al menos que pueda transcurrir los 100 días del nuevo gobierno. Pero la profe Sandra ya no puede esperar un día más y pide clemencia. A la ciudadanía para que lo pueda ayudar de última en comprar el medicamento que cuesta mucho dinero y también a las autoridades especialmente del IPS. Si te parece María Teresa, podemos escuchar el testimonio de esta docente que pagó más de 30 años al IPS y a esta altura ella necesita, sin embargo no tiene respuesta. Yo no puedo estar esperando que se complete 100 días de gobierno, no puedo esperar 15 días. Yo octubre no tengo que alcanzar. Yo este septiembre me tengo que ya aplicar uno que me falta de mi quimioterapia, que es la Bebas y Mod, que está en falta en IPS central. No solamente yo, sino que hay muchos que están pasando como yo, que están en falta los medicamentos oncológicos. Ya aportando más de 30 años, toda la vida que empecé a trabajar estoy aportando hasta ahora. Y llegamos a esta situación, que no tengo un medicamento para quimioterapia. Yo tengo que aplicarme ya este mes de septiembre esa quimioterapia para irme ya. Porque octubre alcanzo, yo empiezo de cero y ya he contrarrelo todo. El medicamento que estuve ya averiguando y más de 7 millones cuesta, inclusive hasta 27 millones cada ampolla. ¿Qué te dicen en IPS? Que no hay, que no hay y que siga esperando en la lista.